Para muchos, diciembre es sinónimo de aumento en ventas para el comercio, ya que se alista a celebrar un abultado balance de esta versión de la Navidad. Si bien, los primeros días de diciembre habían sido flojos en las ventas de Sofri, ya para la quincena estaban remontando las ganancias los locatarios. Darles un ejemplo, dentro de la primera semana se tienen que haber vendido aproximadamente unos 7 millones y dentro de las dos semanas restantes se estendió casi el doble en cada semana, entonces fue bastante bueno. ¿Y normalmente en el caso lo que más se vendió? Los Transformers se vendieron harto, los Ferbi, el Ferbi Boom que era como la versión más moderna del Ferbi. En cuanto a ventas, podemos decir que fue un éxito. Estamos muy contentos porque en realidad superamos las expectativas de ventas gracias a nuestros clientes. El rubro que destaca es la electrónica, cuyas ventas representan alrededor del 19% de las ventas anuales. Lo que se gasta en estos productos durante diciembre es 2,5 veces superior al promedio que se registra entre enero y noviembre, tendencia que se repite en los últimos 10 años. La verdad que fue bastante buena, nos preocupamos también de tener buena oferta, equipos nuevos, siempre equipos de última línea, nada de tecnología antigua, por ende, tanto en precio como equipo, la gente nos prefirió bastante, así que tuvimos una buena salida de equipo. También es relevante para el vestuario, que equivale al 17% del total, según el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Mejoraron bastante porque vinieron, hubo harta gente, vino, llevó, con los descuentos que se hicieron también, entonces, pues, nosotros hicimos descuentos en todas, en las carteras, lo que es carteras y zapatos, sandalias, bufandas, todo lo que se vende se hizo descuento, entonces, harta gente vino. Como es habitual en estas fechas, el auge de la compra de regalos de Navidad genera un aumento del comercio. Bueno, en este caso fue un kit que llegó de Canon bastante bueno, que hizo que la gente se decantara más por eso, en realidad, y por el precio, más que más, es una muy buena oportunidad para la gente que viene de afuera y viene justamente a comprar, le facilitó, digamos, en este caso, el hecho de encontrar algo mejor que en sus regiones. Diciembre es el mes más importante para el comercio en cuanto a participación en las ventas anuales, ya que representa alrededor del 13% del total, lo que significa alrededor de un 60% más que el promedio de los otros meses del año.